Para ahogar Ondas penas que tengo Que me matan Y que no se van Yo levanto temblando en mis manos Esta copa de rubio champán Los invito conmigo a beber Que bebiendo se habrán de olvidar Los destellos de amores perdidos Que suelen los ojos De llanto nublar Yo he sabido otra vez se beber En la fuente de sus labios rojos Y a la luz de sus lánguidos ojos Muchas noches de amor me embriagó Pero amigos Él me olvidó Y en el fino cristal de esta copa Me parece Que veo la boca Que mil veces mi boca Besó En mi alma Quedaron destellos De ese amor Que no se irá jamás Pues por más que lo intento No, no puedo Esa luz que me quema Apagar Si esta noche Borracha me ven A mí misma Me quiero engañar Y es por eso que amigos Invito Bebamos Me quiero aturdir Con champán Yo he sabido otra vez se beber En la fuente de sus labios rojos Y a la luz de sus lánguidos ojos Muchas noches de amor me embriagó Pero amigos Él Él me olvidó Y en el fino cristal de esta copa Me parece Que veo la boca Que mil veces Mi boca Besó